A la luz de la llama del encendedor, Pierre miró por curiosidad la lápida negra sobre la que se hallaba sentado. Teófilo Tuto. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Aquel era el amigo del señor Marcigny, un hombre enterrado en una sepultura. Sintió que se le erizaba el cabello. Corrió hasta la puerta de entrada y, penetrando en el coche, dijo... Lléveme lejos de aquí, hacia la ciudad.